Como te comentaba anteriormente, vamos a crear una serie de componentes X que van a servirnos para trabajar en este caso con la lógica del carrito de compras. Vamos a tener cuatro componentes. Vamos a tener el componente CardAther, el componente CardIncrementor, el componente CardDecrementor y el componente CardRemover. Cada uno de ellos va a llevar a cabo una acción. Va a añadir un producto, va a incrementar, va a decrementar y va a eliminar un producto. Esto es así porque vamos a tener estos tipos de botones en diferentes sitios, tanto en la tienda como en el carrito. Y no queremos estar duplicando código en los dos lugares, sino que queremos tener un componente que pasándole una serie de datos automáticamente nos permita llevar a cabo esta funcionalidad. Así que vamos a empezar por lo que es el primer componente que sería el CardAther para añadir un producto al carrito. Para ello venimos justamente aquí y botón derecho, creamos un nuevo archivo y vamos a decirle CardAther.blade.php. Este ya sería el componente X. Ya sabemos que cuando hagamos esto automáticamente se va a comportar como un componente X y aquí vamos a definir los datos que va a recibir. En este caso las props que va a recibir son tanto el Wine, que sería el producto, como la acción, que es hacia donde se tiene que ejecutar este formulario, porque es un formulario lo que vamos a desarrollar, para poder añadir el producto al carrito. Dicho esto, vamos a añadir el formulario con la acción, utilizando la acción que le hemos pasado aquí. El método va a ser el método POS, se lo podríamos pasar, pero siempre para añadir un producto va a ser un método POS. Esto no va a cambiar nunca y vamos a añadir también el CSRF para evitar posibles problemas como ya hemos comentado anteriormente. A continuación añadimos un campo oculto que va a ser el WineID y esto seguramente te suena porque lo hemos estado utilizando en el carrito y en otros lugares. En este caso, principalmente en el car actions, accedemos al WineID del request y este sería el WineID, donde lo que hacemos es simplemente DataGetWine, que sería la variable que estamos pasando aquí, que es una distancia del modelo Wine, y utilizamos el ID. Con esto estamos enviando como campo oculto el identificador para saber qué producto debemos añadir al carrito. Finalmente añadimos un botón de tipo submit, añadiendo una serie de clases y con esto lo que hacemos es, añadiendo el texto de añadir al carrito, poner un botón en verde, donde vamos a poder interactuar con cada uno de los productos para poder añadirlos al carrito en caso de que no estén añadidos. Esta lógica ya la llevaremos a cabo, ya la veremos más adelante cuando estemos desarrollando lo que es el método index y el carrito de compras en nuestra aplicación. Ahora vamos a crear otro componente, este ya lo tendríamos listo y el siguiente va a ser, vamos a crear un nuevo archivo, cartincrementor. Así que vamos a crear el archivo cartincrementor.blade.php y lo que vamos a hacer aquí, pues aquí si añadimos un producto, aquí vamos a permitir incrementar la cantidad. Lo que vamos a recibir aquí en forma de prop va a ser el item, que sería el producto o la acción y un dato adicional que es el hidden key. Bien, hidden key es interesante porque si pensamos, cuando estamos trabajando con los datos del producto, que es los datos del producto en la sesión, guardamos la información dentro de product y dentro de product tenemos el id, pero en cambio cuando estemos trabajando con la instancia de wine, del modelo wine, no estamos dentro de product.id, sino que directamente es id. Bien, así que dependiendo de donde estemos vamos a tener que utilizar una columna u otra y para ello añadimos hidden key para poder utilizar lo que es el carincrementor tanto en la tienda como en el carrito de compras. A continuación y como hacíamos anteriormente, lo que vamos a hacer es añadir el form con la acción y el método post y aquí añadimos el inline para que se muestren los botones uno al lado del otro y el form no haga un block y ocupe todo el espacio. Bien, así que simplemente lo hacemos por eso. Fíjate que vamos a añadir el campo oculto también wine.id, pero ahora el value va a ser data.get.item.hiden.key. En lugar de decir que es el id o que es el product.id, vamos a utilizar hidden key y de esta forma vamos a poder hacer dinámico el identificador, ya que como he dicho, en el carrito va a ser product.id y en el modelo va a ser id. Finalmente añadimos un botón de tipo submit con una serie de clases y añadimos el botón de más. Con esto ya tendríamos lo que es el carincrementor finalizado y ya tendríamos toda la lógica necesaria para poder incrementar productos en el carrito. Vamos a abrir de nuevo el árbol de trabajo y vamos a crear el siguiente componente, cancelar, siguiente componente, nuevo archivo y vamos a decir cart.decrementor.blade.php. Lo que vamos a tener en forma de props es exactamente lo mismo que tenemos en el incrementor porque va a funcionar igual, lo único que va a hacer es decrementar, así que item, action y hidden key. Y lo que viene a ser el formulario es exactamente igual, lo único que cambia es que aquí en lugar de utilizar las clases que utilizábamos anteriormente que son las verdes, si no me equivoco, vamos a revisar, aquí utilizamos la clase green, aquí vamos a utilizar la clase yellow, simplemente eso. Y vamos a poner un menos en lugar de un más como teníamos aquí, pero la lógica es exactamente igual. Seguimos utilizando un formulario con un método post, inline, añadimos el crf, el campo oculto wine.id utilizando hidden key que hemos añadido aquí y añadimos un botón de tipo submit para poder enviar este formulario, así que exactamente igual que el incrementor pero cambiando la clase y también cambiando el símbolo de más por el menos. Y algo exactamente igual, bueno sí, algo exactamente igual más o menos, vamos a duplicar y vamos a llamar en este caso cart remover que va a ser para poder eliminar un producto del carrito, se va a aparecer muchísimo, vamos a hacer espacio y vamos a tener el item, vamos a tener el action y vamos a tener también el hidden key. Lo que vamos a cambiar en este punto es que en lugar de utilizar yellow vamos a utilizar red para poder eliminar y aquí en lugar de utilizar un menos vamos a utilizar una X para poder decir que lo que estamos haciendo es simplemente eliminar. El resto sigue funcionando exactamente igual. Todo esto seguramente lo podríamos parametrizar y tener un único componente, pero creo que es más interesante tener componentes separados aunque el código se parezca mucho porque si en algún momento queremos cambiar alguna cosa o hacer algo lo vamos a poder tener separado. Además también visualmente tener los componentes incrementor, decrementor y remover además del ladder, ayudan mucho a saber las acciones que se pueden llevar a cabo en lo que viene a ser el carrito de compras. Y con esto ya tenemos los cuatro componentes que te comentaba que quería desarrollar porque son componentes que vamos a utilizar tanto en la tienda como en el carrito de compras. Un saludo.